continuando con el estudio de lo que es las ecuaciones exponenciales vamos a aprender a esto que hemos llamado procedimientos o casos en este segundo caso que nos dice cómo se va a realizar ahora la resolución de ecuaciones exponenciales lo vamos a trabajar realizando cambio o un cambio de variables para reducir la ecuación ya en este caso dependiendo de los exponentes a otra a otra ecuación ya sean de primer segundo o tercero dependiendo de cómo esté planteada la ecuación exponencial hallamos la solución para la nueva variable y por último se les hace el cambio de base y poder resolver propiamente el ejercicio es decir hallando lo que sería ya la incógnita o lo que hemos mencionado la variable en sí no se olviden que al hablar de ecuaciones exponenciales o hablar de términos de ecuaciones consiste siempre hallar el valor de la variable o incógnita a trabajar en este caso la letra x o la letra con el c entonces para poder o ser entendido este nuevo procedimiento o casos que hemos denominado vamos a partir con este ejercicio que estoy marcando y lo vamos a tomar y a realizar en nuestro cuaderno de apuntes y ahí lo vamos a explicar propiamente su su resolución entonces en qué consiste este nuevo procedimiento o caso que hemos llevado para resolver de otra manera las ecuaciones exponenciales como dice Cladito cambio de variar es decir aquí tengo la ecuación exponencial 2 elevado a la x menos 5 por 2 a la x más 4 entonces con este proceso quiere decir que voy a hacer lo que decíamos el cambio de variable es decir voy a anotarle ahí cambio de variable y en este caso la variable que se cambia es la expresión exponencial propiamente repetimos la que se cambia de variable es la ecuación exponencial vamos a correr la orden aquí es 2x bien vamos a hacer las correcciones repetimos se hace el cambio de variable en la parte exponencial es decir el término que es propiamente la expresión exponencial entonces cuando digo cambio de variable voy a decir que el 2 a la x no voy a decir 2x el 2 a la x y le asigno una letra distinta a la expresión o variable inicial puedo utilizar y, z o cualquier letra que usted prefiera entendido entonces repito 2 a la x es mi expresión exponencial y le voy a agregar yo la voy a llamar a es decir que todo lo que sea 2x es a entonces si veo la orden inicial no olvidemos aquí dice 2 elevado a 2 a la x entendido en esta porción veo esta parte 2 a la x es a entonces digo a elevado a la 2 el 2 se mantiene y el 2 a la x ya sabemos que se llama ahora a menos 5 y en vez de 2x decimos que se llama a más 4 y como vemos ahora me queda una ecuación de segundo grado en este caso que se puede resolver mediante ecuaciones o fórmula general de las ecuaciones de segundo grado o mediante factorización y en este caso yo lo voy a resolver por factorización pero no olvidemos que para factorizar tenemos que reconocer qué caso era en este caso cómo reconocer propiamente los que son trinomios tenemos tres opciones caso 3 caso 6 y caso 6 veamos caso 3 el caso 3 que dice que el primer y el último término tienen que tener raíces cuadradas exactas tiene raíz cuadrada exacta así tiene raíz cuadrada exacta así y cómo saber que es el caso 3 cuando le traemos la raíz raíz cuadrada de 4 2 a y hacemos el doble producto el doble producto de 2 es 4 por a vemos que no cumple por tanto no es caso 3 queda descartado caso 7 cómo reconocemos el caso 7 son tres términos donde el primero tiene raíz cuadrada exacta y el tercer término es el resultado de un producto de sus eh valores de compuesto es decir de su MCD y a la vez el segundo término es una una combinación de suma y resta de esas de esas de esas combinaciones de sus valores de compuesto y otra característica es que siempre el término cuadrático es distinto de 1 y vemos que aquí por tanto no es caso 7 es decir que esto es un caso 6 trinomio de la forma ax perdón ax a cuadrado x más bx más donde se diferencia del 7 que el el término cuadrático siempre es 1 ¿cómo se resolvía? par de paréntesis le traemos la raíz cuadrada y el tercer término es resultado una pequeña operación auxiliar de su común denominador o factores primitiva 2 puede ser 2 por 2 o 4 por 1 entonces veamos las combinaciones que tenemos veamos con si pusiésemos 2 por 2 como es la combinación acá el signo menos siempre viene en este paréntesis y en el segundo se hacele de signos más por menos menos por menos más cumple 2 por 2 4 menos 2 menos 2 me queda menos 4 no cumpliría quiere decir que esta combinación no me sirve por tanto la única que me queda es 4 por 1 o el 1 por 4 veamos 4 y 1 4 por 1 4 menos por menos más menos 4 menos 1 menos 5 si tenemos duda y se lo voy a mostrar en la calculadora menos 4 menos 1 menos 5 ahora si quiere decir que esto está correcto procedo a separar para hallar ambas soluciones y entonces sigo con la variable procedo a hacer despeje de fórmula está restando paso a sumar y aquí tengo la primera solución y aquí me sale la segunda solución está restando paso a sumar es decir que estas dos soluciones son las válidas luego ¿qué hago? procedo a ver cuál de esas variables me dan como resultado correcto que se supone que ambas soluciones ya están correctas ¿cómo hacerlo? procedo a hacer lo que decía la orden hacer el deshacer el cambio de variables el cambio de variables no olvidemos que lo hacemos en parte de ya entonces procedamos a hacer dicho cambio de variables entonces decíamos para hacer el cambio de variables ¿qué hacemos? tomo ambos valores decimos 2 a la X 2 a la X igual a A ¿no veas? tomemos este primer valor 2 a la X igual a lo voy a anotar así ¿correcto? con esto que era el cambio de variables que habíamos nombrado procedo a trabajar cada uno de los valores hallados vamos con el primero 2 a la X igual y en vez de A el valor dado 4 ¿correcto? con ese valor ya conocíamos y se aplica lo que anteriormente habíamos visto por descomposición ya sabemos que aquí justamente me sirve esta descomposición es lo mismo que decir 2 al cuadrado si las bases son iguales ya sabemos que se tachan y nos permite hallar ahora el valor real de X X igual a 2 ¿entendido? ya tenemos la solución en el otro caso que decía A igual a 1 entonces veamos partimos de la misma orden 2 a la X igual a 1 ¿qué hacer en este caso? ¿cuánto me quedaría la solución? si nos queda esta variable 2 elevado a la X igual a 1 automáticamente esto nos indica como no son las bases iguales es imposible convertirlos en 1 automáticamente este X va a ser igual a 0 es decir que no existe para la otra solución de esta variable va a ser 0 valor real en este caso sería el 2 y hemos resuelto nuestro ecuación exponencial mediante cambio de variable 4 6 7 6 7 8 8 10 10